Mi amor, mi amor, mi amor Yo no te puedo conducir Haz conmigo lo que quieras Quiero más Chígame Es ser posible No es de la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Esta vez quiero entregarme a ti Una pura de total No con un beso Nada más Quiero ser tuya Sea por mí O sea por más ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Qué bonito cantas! ¡Qué bonito cantas, Sonia! Mariachi Corona Y México de noche Precioso Sonia Díaz ¡Ay, amor! Sonia Díaz A ver Enérgica Y enérgica Se enérgica Y nos Baltas ¡Inérgica Detulando el cicitos Veo Enérgica De概acion ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amor!